Dios no me vive, aleluya Cristo, mi alma te alaba, te alabo Jesús, tú eres mi Dios Cristo, mi alma te alaba, eres Jesús, el Hijo de Dios Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él Por eso yo te alabo con el merengue, Jesucristo, mi Señor, pa' que veas como Jesús Y sabes, te alabo con el merengue, mi Señor Con el merengue, merenguito, merengue nuevo, que te digas, mi Señor Tú, tú eres Dios, tú, tú eres Él, tú, 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 mi Creador Tú, tú eres fiel, tú, tú eres Dios, tú, tú, tú eres Él Tú, tú, mi Señor, tú, tú eres fiel Sí, Señor, la gotita de la victoria Alábalo, alábalo que Él vive Alábalo, 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 alábalo